Hola, bienvenidos a la Última Mirada News. Soy Juan Carlos Zampié. Buenas noticias, creo. La incertidumbre alrededor de la búsqueda de una casilla única para la oposición ha terminado. La ganadora fue CxL, porque el comandante Ortega así lo decidió al retirarle la personería jurídica al PRD. Se acabó la competencia porque solo queda una casilla viable. Esto puede haber sido un plan para deshacerse de la coalición, porque el PRD encabeza la coalición, porque la coalición se proyecta a ser la ganadora de las próximas elecciones del 7 de noviembre. Pero al mejor estilo de los muertos vivientes, el PRD regresa del más allá. No, no son extras de la película Ejército de Muertos, pero bien podrían serlo. El Partido Restauración Democrática se separó de la coalición nacional y solicitó al Consejo Supremo Electoral la restauración de su personería jurídica y, por ende, de su casilla en la boleta electoral. La gestión vino después de una cuidadosa consideración de todas sus opciones. Hay varias opciones. Una sería tomar, quedarnos con la casilla de CxL. La otra sería buscar una de las otras casillas. Y la otra, simplemente no participar en este proceso electoral. Y la cuarta opción es la que tomaron. Abandonar a la coalición nacional como si fuera un lastre y pedirle cacao al Humberto Campbell. Por lo menos, ahora los pastores rojinegros que lo impugnaron van a querer engrosar la fila del partido. Cada vez que el Consejo Supremo Electoral asigna una casilla, a un zancudo le nacen las alas. Esto puede haber sido un plan para deshacerse de la coalición, porque el PRD encabeza la coalición, porque la coalición se proyecta a ser la ganadora de las próximas elecciones del 7 de noviembre. La lista para llegar a ser el candidato único de la oposición se está acortando. Y no es fácil permanecer en ella. Félix Marediaga y Juan Sebastián Chamorro viven en virtual casa por cárcel desde hace nueve meses. Medardo Mairena pasó seis meses en la cárcel tradicional y ahora en la cárcel a domicilio. Hoy, 29 de mayo, nos dirigíamos hacia una pequeña e importante reunión. Lamentablemente, como pueden ver, la patrulla al frente de la casa no me permitieron salir. Hasta a Arturo Cruz lo persiguen las patrullas. Y Cristiana Chamorro, la candidata más popular en las encuestas, enfrenta una maliciosa investigación por su puesto lavado de dinero. Yo tengo que saber por qué me están acusando de gestión abusiva, de lavado de dinero, de falsedad ideológica y de un montón de inventos. En la más reciente encuesta de Sid Gallup, Cristiana Chamorro tiene el mayor índice de opinión positiva, con un 53%. Ortega está en 39%. Pero a la hora de preguntar quién tiene mayor probabilidad de ganar las elecciones, un 30% responde Daniel Ortega y un 21% a Cristiana Chamorro. Un 20% no sabe qué responder. El comandante es un ganador no tan rápido. Simplemente ese 30% sabe que la estrategia del fraude, que ya está en marcha, le puede dar a Ortega una falsa victoria en las urnas. Al cierre de esta edición, CxL anunció la reapertura del proceso de inscripción de candidatos. Está por verse si Cristiana Chamorro responderá a ese llamado y si su candidatura logra sobrevivir a los intentos del oficialismo por inhibirla. No se pierda el próximo capítulo de Pasión electoral. La telenovela que inició con una tragedia iba a camino de convertirse en una farsa. La semana pasada, la dictadura asaltó por segunda vez a Confidencial y se robó todos los equipos de producción audiovisual. Ahora utilizan la investigación contra Cristiana Chamorro para intimidar a virtualmente todos los periodistas independientes del país. Según 100% Noticias, la Fiscalía tiene una lista de 150 periodistas y comunicadores que serían llamado a declarar en la supuesta investigación. ¿150 periodistas? A estas alturas, si en tu juventud cursaste un semestre de periodismo antes de darte cuenta que no te iba a dar ni para pagar la canasta básica y entonces te cambiaste a estudiar administración de empresas, pues alístate, porque te pueden llamar a declarar. Pero si insistes en ser periodista o siquiera trabajar con ellos, corres el riesgo de ser secuestrado. Eso fue lo que le hizo la dictadura a dos exfuncionarios de la Fundación Violeta Barrios, que ahora están confinados en la dirección de auxilio judicial. Ilegalidad sobre ilegalidad. Pero claro, ya es tradición de la policía orteguista violentar a los ciudadanos. Esto es lo que ellos saben hacer. Perseguir, intimidar y obstruir. Sea con una patrulla en la afuera de tu casa, o con una citatoria a la fiscalía en la que ni siquiera pueden poner bien una fecha. La periodista María Lili Delgado recibió dos citatorias para asistir a una entrevista. La primera dice martes 28 de mayo y la segunda viernes 28 de mayo. Ni el calendario saben usar estos majes. O quizás simplemente no le importa cometer este tipo de errores, porque saben que todo el proceso es antojadizo. Esta semana a la par de Delgado, periodistas de la talla de Fabio Gadea, José Adán Silva, el fotógrafo Carlos Herrera, la fundadora de 100% Noticias Verónica Chávez y la ex trabajadora de la Fundación Violeta Barrios Lourdes Arróliga acudieron a la fiscalía. A estas alturas, una citatoria de la fiscalía, es una distinción de honor en el ámbito del periodismo nacional. Mientras la dictadura persigue a los periodistas independientes, el mundo los reconoce. El director de este programa, Carlos Fernando Chamorro, recibió el premio Ortega y Gasset por su distinguida carrera. En contraste a los propagandistas del régimen, a lo más que pueden aspirar es a recibir una licuadora. En Navidad, si se portan bien y si la compañera Rosario cree que están calcando bien su estilo. Y a propósito de la compañera, el viernes de esta semana dijo esto. Y ahí andan diciendo que van a hacer cosas, a traerle prosperidad. ¡Qué cáscara, como decimos! ¡Qué cáscara! ¿Cómo puede ofrecer prosperidad un matón? ¿Cómo puede ofrecer prosperidad? Además, gente que está vinculada a crímenes. Hasta crimen organizado hay algunos por ahí. ¡Sí! Y todo el mundo lo sabe. Siempre podemos contar con la compañera Rosario para mantener el debate público a la altura de una cuneta. Pero creo que soy grande porque los que se creen dueños del mundo se fijaron en mí y me dicen lo que es bueno y lo que es malo. ¡Qué torpeza! ¡Qué falta de inteligencia! ¡Como una tara! A veces vemos gente que parece que se le apagó el cerebro. Parecen tarados. Los dictadores podrán controlar a todos los poderes del Estado, al ejército y a la policía. Podrán robarse las elecciones. Podrán perseguir a los periodistas de verdad. Pero no pueden engañar a nadie. Ni siquiera a ellos mismos. Por cierto, además de ser una de las mejores periodistas de Nicaragua, pionera del noticiero televisivo moderno y campeona de la profesionalización del oficio, María Lili Delgado canta mejor que Laureano. Amémonos más y más, cada día, cada noche. Amémonos más y más, con locuras y reproches. Amémonos más y más, que la vida es por un sueño. Nada más. Fuerza, colegas. Buenas noches.